El conclave desarrollado por el Consejo de la Organización Internacional del Azúcar, organismo miembro del Sistema de las Naciones Unidas, el cual es miembro de El Salvador, que se coloca en una dulce posición como exportador global. Somos el noveno exportador de azúcar del mundo, es decir, es un país importante a nivel mundial. En producción somos alrededor del medio por ciento de la producción del mundo, sin embargo nosotros exportamos alrededor del 50% de lo que producimos, por lo cual somos muy representativos en las exportaciones mundiales. En El Salvador, la industria del azúcar genera casi 50 mil empleos directos y produce más de 16.7 millones de toneladas métricas anualmente. La ventaja de formar parte del organismo internacional está cautivando a otras naciones que hoy participaron como observadores. Tenemos aquí a Angola, Guinea Ecuatorial, Taiwán y Estados Unidos. Como observadores, este se considera el primer paso para eventualmente acceder a ser miembro pleno. Y estamos seguros de que lo que van a ver aquí va a ayudar significativamente a que comprendan el valor del servicio, no solo que presta la organización, sino el poder de contactos y de networking que ofrece. Nosotros tenemos un joystick bastante grande. Este organismo global representa el 87% de los productores del mundo, es decir, el 68% del consumo, el 92% de las exportaciones y el 39% de las importaciones. Cuando tú pones a nuestro país en una vitrina mundial, aquí no solo vienen productores, aquí vienen los productores, los ingenios, comercializadores, también todos aquellos que dan servicios, y efectivamente vienen inversionistas y todo lo que esté en el marco de la agroindustria azucarera. Actualmente, el mayor comprador de azúcar para El Salvador es Estados Unidos. Solo el año pasado se exportaron hacia ese país 144.478 toneladas métricas. Y solo en enero pasado, las exportaciones se contabilizaban en 14.974 toneladas, solo a Estados Unidos, con destinos como Estados Unidos, Taiwán, Indonesia y los países de la Unión Europea, mientras el gobierno continúa buscando abrir más mercados. No hay nada más importante en los próximos años que apostarle al empleo, que apostarle a la seguridad y apostarle al empleo implica apostarle al crecimiento económico, apostarle a la productividad, apostarle a la innovación y apostar a fortalecer el tejido productivo de cada uno de nuestros países. Las exportaciones totales de azúcar representan el 4.2% y contribuyen con el 2.6% del Producto Interno Bruto Nacional. Muchas gracias, Gracias.